Bueno, nos encontramos en la Ruta Nacional 40, camino a Hachal, y queremos mostrar los distintos paradores que se encuentran en la ruta. Justamente estamos en el kilómetro 315, en esta gruta que vemos acá, con este cartel que tiene la siguiente leyenda. Gruta Ruperto Leonardo Suárez, baja la velocidad, no destruyas otra familia como destruyeron la nuestra. Un mensaje bastante fuerte, haciendo referencia a la pérdida de vida, justamente en este lugar, que vamos a recorrer un poco. Antes de entrar a la gruta, hay una gruta pequeña acá, y podemos ver que hay una foto del angelito milagroso, de la Rioja, acompañado con la figura del cura brochero, si mal no me equivoco, y San Expedito, que es el santo de las causas urgentes. Bueno, hemos llegado en una siesta nublada, porque se imaginan el calor que hace acá, en este paisaje desértico, semi-desértico podríamos decir, y vamos a entrar, podemos ver unas mesitas, tres mesas, y esto hace a las banquetas, donde las personas pueden sentarse, también al fondo se encuentra un asador, y acá, en esta bruta, vemos la imagen de esta persona a la que hacían referencia en el cartel, ¿no? Y ahí al costado, también podemos ver cigarrillos, parece que a la persona le gustaba fumar, los prenden, y hasta que se consume todo, es cuando se apaga, ¿no? Ahí lo vemos, que es seguramente lo que deja la familia. Bueno, también podemos ver carteles, y dice lo siguiente, el agua que te sobra, colóquesela a los árboles, no te la lleves, y acá hay otro cartel más, podemos ver el techo, que es de caña, de un cañizo, me encantan los techos de cañizo, y acá dice también, en el cartel, bueno, porfa, si puedes regar los arbolitos, de acá, cuidar el lugar, porfa, no lo destruyas. Sí, esto siempre se pide en estos lugares, acá podemos ver también, que hay, para poder este, barrer el lugar, un escobillón, vemos también, un secador de piso, los residuos son tuyos, llévatelos, porfa, lo que dice que, bueno, aquí las personas que vienen, comen, pasan horas acá, lo pueden hacer, pero con el cuidado, que amerita el lugar, ¿no? bueno, podemos ver una olla, un cuaderno, podemos ver este, acá en este tupper, bueno, especies, para los domines, no vamos a tocar, porque el fin nuestro, solamente es mostrar, bueno, vemos alcohol, servilletas, sal, vasito, bueno, bolsas, bolsas, bueno, algo para poder, pasar el momento, si es que, venís acá, y si te sobra algo, nada te cuesta también, dejarlo, allí en, en este lugar, para poder, ser solidario, con aquellos que, que vienen a, a pasar la, la tarde, también podemos ver, que en la noche, cuando transitamos por, por la ruta, cuando transitamos por la ruta, también, hay luz aquí, así que bueno, este, en cualquier hora de, del día, acá vemos unas parrillas, una ventanita, que está adornada, con piedras, acá vemos, y este arbolito, y, me da toda la impresión, que está, seco directamente, no hay nada de agua, para poder regar el árbol, bueno, y este es el lugar, que encontrás, apenas, venís de la ciudad, camino al, departamento de Hacha, que es el que, te lo vas a encontrar, hay otros paradores más, que vamos a estar, mostrándote, esto es un sistema de agua, veo que es un poco extraño, bien, no hay nada, ah, sí, Bueno, acá vemos otro paraje Vemos otro lugar En donde También se encuentra al costado De la ruta 40 Con una cruz Que dice Difunta Correa Y acá vemos la imagen De la difunta Está tapada con Con nylon Acá tenemos otra imagen Y bueno, con todos los agradecimientos Vemos también otras imágenes religiosas Botellas de agua Que es lo que caracteriza A la difunta Y acá vemos estos hierros Que No sé si será para levantar Alguna piecita Para algo Y acá Generalmente es para las velas Sí Tenemos muchísimas botellas Que hay En este lugar Que se llama Difunta Correa Se sienten por ahí ruidos Pero son de las botellas Está cerrado Es una urna San expedito Una bandera Que está toda ya Desgastada por El sol Principalmente Está la interperie Y acá está El cura brochero Y ahí Hace referencia A El favor Recibido Por parte Del santo Cura brochero Este es el penúltimo parador Antes de llegar A la entrada De Mogna Viniendo Desde capital De San Juan Hacia lo que es El departamento De Hachal Y acá Vemos La imagen De Santa Bárbara Este parador También Cuenta con una heladera Cuenta con Energía eléctrica Tenemos un poco Pero la heladera No está funcionando Pero si podemos ver Cuando pasamos A la noche Que Está prendida La luz Y de hecho No está Acá en este Poquito Lo Lo vemos Prendido Y acá también Vemos otra Cartelería Un mensaje Dice Viajero Cuide las instalaciones De este refugio Acá vemos También Vemos acá También un lugar Para poder Calentarse Una estufa Que se puede utilizar Con leña Ahí también Es la Alacena Donde vos Podés colocar Algo Pero acá No hay Absolutamente Nada Distinto Al parador Anterior Vemos Una mesa Y también Vemos acá Para poder Hacer Asado Un hornito Y otro lugar También Para poder Hacer Asado Otra mesa Y esto es una heladera Que está Tirada Porque Estimo Que ya No No tiene Está tan Rota Que seguramente Ya No sirve Y al igual Que aquella otra Podemos ver Que este refugio Está En Bastantes Condiciones Precaria Diríamos ¿No? Totalmente Distinto A Y que veíamos Anteriormente Bueno y acá Llegamos al último lugar De este recorrido En donde estamos En el camino Que nos lleva Hacia lo que es El distrito De Mogna Acá está la ruta 40 Y también podemos ver Un refugio Que cuenta con mesas Bueno Podemos ver Para allá Es el camino Que nos lleva Al distrito Al distrito De Mogna A donde se encuentra Santa Bárbara Que este próximo 4 De diciembre Es la fiesta grande Este año Estuvimos en la fiesta chica Y Acá está la gruta Mayor Una imagen divina Preciosa De Santa Bárbara Que año a año Llegan Muchísimos fieles Para agradecer Por los favores Recibidos Acá está este refugio Cuide la limpieza Y vemos Estas mesitas Con sillas De material Este techo De cañizo De cañas Y esto es todo Espero que lo hayan disfrutado